hola qué tal amigas del youtube muy buenas tardes pues hoy vamos a hacer unos tamales espero que sigan este paso a paso pues aquí la mamá luchona que ya en algunos vídeos la han visto conmigo quiere enseñarse a hacer tamales nada más por eso vamos a hacer tamales no porque nos gusten no esto es nada más simplemente para que se enseñe ya ok primero que nada chicas vamos a ir dando paso a paso los ingredientes conforme los vaya usando el de amargo ahorita en este momento está enjuagando aquí su carne tenemos un kilo de carne de pierna y un kilo de carne de costillita que la está dejando remojar la limpia la lava la va a enjuagar y la voy a poner a calentar con tantita manteca y tantita agua para que se cosa y ya cuando se termine el cocimiento va a empezar a freír y de mientras va a empezar a hacer un molito para echarle a estas carnes ok y entonces no hay que después aquí para el molito vamos a empezar con unos chiles mirasol que aquí la mamá luchona está desvenando los está quitando las semillas los está limpiando aquí anda con su chile vamos a poner chile suficiente chile de ancho chile mirasol cebolla y ajo esto es para el molito y algunos 34 jitomates para que no nos salga muy picoso este molito sale entonces hay que limpiarlos y todo esto lo vamos a poner a cocer vamos a ocupar tomate este va a ser para la ocupar la cascara de este de que tiene cascarita chicas no vayan a traer así pelón porque porque vamos vamos a ocupar la cascara este es el sazón que le va a dar a la masa para el esponjado este es el secreto de la familia de los martínez ok de acá de con mi abuelita ella acuérdense que mi abuelita era de rancho entonces ya nos pasó hay que lavar bien las cascaritas las desinfectamos y las ponemos a cocer en tantita agua porque esa agua la que vamos a utilizar para esponjar nuestra masa este es uno de los secretos apúntelo como un tip ok pues aquí este tomate lo pueden usar para hacer una salsa o pueden hacer tomates este salsa verde para con chile para que hagan tamales chile con chile o sin chile o pura salsita para luego echarle arriba de sus tamales estos tomates no se van a desperdiciar pero lo que sí ocupamos en la cascara para que compren tomates y con toda su cascara así me pasaba decirles que hay que poner a remojar nuestra hojita de tamal desde antes nosotros aquí lo tenemos en un traste grande que ustedes tengan pues nosotros lo pusimos aquí en esta cubeta y lo ponemos hasta tope de con agua y ponemos a trabajar las hojas que calculemos que vamos a ocupar después ahora viene la preparación de la masa que es preparar la masa normalmente les dan toda la masa hecha este una bola verdad entonces ustedes todos eso yo que la empecé a preparar es desmenuzar vamos a ir como quien dice se calienta la masa entonces hay que desmenuzar toda la masa con la mola dos vamos a hacer así como que si las estuvieras desbaratando así las bolitas desbaratándose ok entonces hay que hay que preparar la masa así vamos a hacerla toda para que se vaya preparando para que se vaya este preparado para hacer todo mezclar con todos los ingredientes que vienen y vamos a poner en una cazuela a dorar la manteca tiene que estar muy quemada la manteca porque normalmente uno las echan así crudo chicas pero si le da otro sabor la manteca cruda entonces hay que cocinar la manteca a que se dore chicas pues sacamos ya las cascaritas de tomate ya están aquí cocidas y hirvieron un rato entonces lo vamos a sacar para que se enfríen porque si lo echamos así se puede quemar la persona que está amasando entonces tiene que ser una temperatura que puede ella manejarlo con sus manos entonces ahorita estuvo hirviendo lo vamos a dejar a que se enfríe igual le pueden echar unos 2-3 hielos para que enfríe más pronto bueno chicas les voy a contar un pequeño anécdota que le está explicando aquí a la mamá luchona dice para que tengo que hacer esto para que tengo que estar desboronando la masa esto es para que se vaya llenando de la energía o de la el temperamento lo calientito de las manos para que la masa vaya reconociendo y se vayan mezclando también las energías la mamá luchona quiere que le salgan a ella solita sus tamales entonces por eso se hace mi abuelita decía que era se estaban conociendo la masa y ellas se estaban llenando las energías verdad para que salieran sabrosos los de estos aquí es donde debe de ponerle todo el amor del mundo porque sabes para que van a ser verdad entonces la mamá luchona hasta le da risa y dice si lo estoy haciendo con mucho amor para mi negro bueno chicas pues por eso hay que hacer eso es para estar trabajando la masa para que se vaya calentando llenando de la misma temperatura de la persona que lo está masando chicas aquí pues vamos a poner una cazuela la manteca para que se dore esto es otro de los secretos otros tips para que los tamales les sepan les saben diferente y aparte les esponje más hay unas personas que les ponen hielo pero con la el hielo este se aguada más la masa entonces por eso es que nosotros usamos nomás muy poquita agua y que es el juguito de la cascadita de los tomates y este es el siguiente ti que debe de estar recalentada la manteca debe de estar requemada para que no les vaya a saber la manteca cruda y para que les sepa mejor bueno chicas ya que después de un rato que ya se conoció la mamá ya se presentó la mamá luchona con la masa ya se hicieron mucho gusto ya se conocieron conocieron su vida y todo entonces vamos a ponerle un poquito de agua de la mezcla que preparamos con la cascadita de tomate para que se vaya impregnando de todo esto ahora si empieza la mamá luchona ella quería hacer esto pues piensa que así como que bien facilísimo vamos a empezar a echar el caldito de los tomates y vamos a poner también sal sal al gusto pues ya depende chicas la sal que ustedes quieran para su masa o pueden ir probando la masa conforme este vayan batiendo para ver si les queda buena debe de quedar un poquito más salado de lo normal chicas porque si lo dejan al sal que normalmente lo dejan con el agua y eso se baja el sabor entonces tienen que dejar un poquito más no mucho también para que no le vaya a quedar salado te va mi mamá luchona aquí le vamos a echar esta salecita y entonces ella le va a seguir batiendo vamos a echarle también royal aquí son como 4 kilos digo son chicas porque la verdad no tenemos ni idea de cuántos kilos son exactamente que estuvimos compramos 10 kilos y estuvimos agarrando para hacer tortillas y para esto y para el otro y la verdad no sé cuánto nos quedó pero yo calculándole así veo que son como 4 kilos entonces le voy a echar una cucharadita de royal por kilo entonces pues si son 4 kilos pues le voy a echar 4 cucharaditas de royal ok y la mamá luchona sigue batiendo y le echo más agüita y la mamá luchona sigue batiendo la manteca ya me lo va a estar también chicas para empezar a esponjar ya con la manteca pero ahorita quiero que se integre bien el jugo de las cáscaras de tomate con la masa pues aquí ya sacamos la manteca ya está requemada verdad ya aquí los pedacitos de carne que todavía traía del chicharrón ahí y aquí deberían de darle a chicharrones ricos de sabrosos aquí entonces chicas ahorita todavía está muy caliente entonces podemos con una cuchara ir echando cucharaditas poco a poco para que se vaya integrando la masa y para que no se vaya a quemar la mamá luchona verdad entonces nada más es de que esté a temperatura ambiente para que usted pueda estar vaciando ¿cuánto vamos a echar de manteca? por kilo es un cuarto de manteca entonces si tengo un kilo de masa, un cuarto de manteca como ahorita tenemos nosotros aquí 4 kilos de masas aproximadamente pues vamos a poner un kilo de manteca pues ya aquí tenemos listo ya también la carne aquí la mamá luchona la echó en lo que yo me fui a echar un coyotito así que no nos tocó la preparación pero aquí está ya lista ¿qué pasó? se evaporó el agua la mantequita empezó a freír la carne ¿verdad? ya teníamos los chilitos y todo que estábamos cociendo lo molió, se lo echó aquí le echó la salecita y listo hizo aquí ya su molito que aquí está listo con la carne, trató de desmenuzerla a ella aquí porque ya no le gustan así los pedazos grandes ¿verdad? yo le dije así le echamos un pedacito de carne ah no, ella así como que lo desmenuzó con el tenedor entonces pues ahí está ya como son sus tamales que haga lo que es fregada y entonces nos venimos para esta carne acá hizo también poquita más carne chicas este con tomates, chiles de árbol, ajo y cebolla ¿cómo es esto? porque yo había preparado unos chiles de tomate que tenía ahí y le dije para esta carne vamos a echarle todos los chiles que tengo ahí, colitas de chilitos que tengo ahí te lo echamos aquí para que esto esté picoso entonces estos van a ser de mole con chile y los otros no pican pican lo normal porque es chile de ancho pero no pica mucho este sí porque este tiene chile de árbol entonces es la misma preparación se fundió el agua se consumió el agua se frió la carne se le echó sal y se le echó el chile de tomate ok, ya el tomate ustedes lo pueden preparar como ustedes gusten a su gusto o hacerlos verdes con puro tomate sin chile este sí tiene chile porque a mí me gustan así picosos y ahora vamos a la preparación del tamale la mamá Luchona ya está tomando su hojita de maíz las pusimos a escurrir en este otro traste para que no estén tan mojadas en la parte de medio empezamos a llenar la hoja de masa chicas, a mí me gustan delgaditos lo que le dijo la mamá Luchona muchas veces, muchas le echan la plastota así como una masa y echa, cuando te comes está todo asudo, pura masa a mí me gustan delgaditos que se consuma así que es rico entonces vamos a emborrar bien la hojita así hasta este lado de acá y hasta arriba y que esté así deli deli, le vamos a poner nuestro amolito en medio y cerramos nuestro tamale y ya aquí, ya ha hecho ella uno, miren que bonita pero no va así, sino que se van poniendo así así vamos a acomodar todos los tamalitos ya parados todos aquí alrededor a esta a evaporar le pusimos agua y sal sal de grano para cuando porque da sal, porque da sal es para que se le dé más sabor por eso es que les decía de cuando empieza a hervir se empieza a evaporar y se empieza a salar más aquí en los tamalitos ok, entonces aquí vamos a poner así y vamos a ir acomodando alrededor todos los tamales igual hay y al ratito no los comemos pues aquí ya está el producto terminado de la mamá Luchona que la pobre ni los probó porque se tuvo que ir ya a su casa pero pues yo sí me estoy dando el lujo de probarlos aquí están y vamos a darles el gusto es que están calientes chicas están calientes pero sí están ricos esta mamá Luchona las echó mucho mole mucho todo déjenme voltearles la cámara para disfrutarlo entre todas bueno chicas y chicas pues aquí vamos a disfrutar este rico tamarito déjenme subirse vean aquí yo ahorita lo desbaratí porque no hay ni por dónde empezar chicas vean mmm mmm delicioso creo que dio la mamá Luchona no 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 déjenme partir porque vean vean todavía están calientes vean vean ok vean la carne le puso la mamá Luchona muchísima carne pero están deliciosas espero que también a ustedes les guste y que hagan el paso a paso de como les fuimos diciendo que hicieran estos ricos tamales mmm delicioso que tengan el excelente día y aquí andamos espero que hagan estos ricos tamales mmm si me la viento total hago poquitos de frijoles poquitos de carne de pollo de queso hasta de dulce voy a hacer ándale son las 8 de la mañana pero no cuentas que te dan las 8 de la noche embarrando hojas de tamal oye y es que nada más las mujeres de acá del norte de la república hacemos eso vete pa'l sur y no embarran nada más agarran la masa hacen como una gorda lo retacan y con hoja de plátano vámonos de la chingada nada más las yeah no sí 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 no